Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Convenio de la Ambulancia entre la Unidad de Salud y la Cruz Roja está dejando a esta entidad en la quiebra. La Cruz Roja Sesional Arauca analiza el convenio de la Ambulancia entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y esta entidad. Al parecer, este convenio solo le está dejando pérdidas y deudas a la Cruz Roja. Específicamente de este servicio, el servicio sí se encuentra suspendido por una revisión de este convenio que ya viene siendo desarrollado entre la Unidad de Salud de Arauca y la Seccional. Se está revisando el proceso administrativo, más que cualquier otra cosa. Ustedes y la audiencia deben entender que para prestar el servicio también se deben asumir unos costos de personal, de mantenimiento y demás. Y lamentablemente, el proceso de esto nos estaba acarreando gastos y no nos estaban dando realmente el ingreso que necesitábamos para poder solventar el servicio y dar un buen servicio porque esa es la razón de ser de nuestra misión humanitaria. La parte administrativa de la Cruz Roja en Arauca realiza la revisión del convenio para prestar nuevamente el servicio de ambulancia. Lo que estamos haciendo ahora es revisar cómo podemos hacer que se pueda mantener el servicio y se pueda mantener el gasto, sobre todo de personal y mantenimiento de la ambulancia. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca anteriormente asignaba unos recursos para la Cruz Roja, pero ahora los negaron. Con la Unidad de Salud, pues ellos sí venían hasta cierto punto dando un recurso, un recurso, pero hasta ya después hubo un cambio, hace un año más o menos hubo un cambio donde lo que se nos dijo fue que entonces las EPS eran los que nos cancelaban a nosotros. Lamentablemente las EPS no nos estaban cancelando y por ello empezamos con el proceso de que ahorita mismo hay que decir que estamos en un proceso también de ajustes laborales con las personas que estaban ejerciendo el ejercicio de la ambulancia con la Cruz Roja colombiana, es eso. Según la representante legal de la Cruz Roja, que desde ahora en adelante las EPS y el SOA son los que deben cancelar los servicios de ambulancia según la Unidad de Salud. En los dos sentidos, la dirección que se nos dio era que la EPS como tal era la que nos respondía a nosotros por el pago, entonces por ello pues ustedes entenderán que para poder hacer el servicio necesitamos personal, hay que cumplir unos estándares que los exige la Dirección de Salud Nacional, entonces para poderlo hacer bien pues tenemos que entrar a una revisión, es una revisión, obviamente sí, desde el 31 de marzo estamos en receso del servicio, más sin embargo hay que decir que no somos los únicos responsables y no es la única ambulancia que hay en el departamento, o sea hay que tener claro eso. Es una ambulancia la que tenemos asignada, que sí estamos revisando, que no la hemos parado porque esto que hicimos, sino porque realmente teníamos que entrar a revisar para poder prestar un buen servicio y tuviéramos una solución nosotros interna administrativa. La Cruz Roja Arauca aspira que la sede nacional les autorice nuevamente la prestación del servicio de ambulancia. Nosotros esperamos ya esta semana, nosotros vamos a entrar en consulta con la sede nacional de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, esta semana tenemos una reunión con toda lo que es la Dirección de Gestión de la Sociedad Nacional, vamos a revisar el convenio como está hasta el día de hoy, vamos a aceptar las recomendaciones jurídicas y administrativas que nos dé la Sociedad Nacional y seguidamente nos reuniremos con la Unidad de Salud para mirar si podemos mejorar el convenio y para volver a arrancar, yo diría que menos de un mes. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca le cancela por la población no asegurada 60 mil pesos por persona y el PSOA 250 mil pesos pero tardan hasta un año para cancelar a la Cruz Roja.